Chile convoca la mesa y aquí se pudre todo. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a comentar el reclamo que ha presentado la Federación Chilena por Bayron Castillo, en un intento por sacar Ecuador del Mundial y clasificar ellos, obviamente. Parece que a como del lugar se quieren bajar al equipo de Alfaro de la Copa del Mundo, y hoy vamos a comentar esta noticia que salió el día jueves, sé que llegó un poco tarde, pero quería esperar algunas actualizaciones para no mandarme con datos incompletos. Hace una semana ya había comentado la noticia de Ecuador en el video La Agenda del Tigre, donde mencioné que todo inicia como una noticia que se hace viral desde Colombia, pero que luego es desmentida desde Ecuador, donde afirman que ya es un refrito, y que el jugador tiene todo en regla. También mencioné que para ese momento no existía ningún reclamo formal de ninguna federación por el caso de Bayron Castillo. Eso cambió el día jueves, porque Chile se presentó con sus abogados y elevaron un reclamo formal ante la FIFA. Y es que el abogado de los chilenos, que ya tiene un antecedente ganador, dice tener las pruebas contundentes de que Ecuador inscribió mal a este jugador, que falsificaron documentos y que por tanto tienen que quedarse afuera del mundial. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Chile puede clasificar al mundial? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. Ey, antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que este canal pueda seguir creciendo. Así mismo, te invito a que veas la merch que hemos sacado en el canal, hay polos, hay tacitas con diseños que seguramente te van a gustar, y encuentras el enlace en la descripción. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Lo que parecía ser una noticia falsa y un refrito de la prensa colombiana, Chile se lo terminó tomando en serio, y revivieron el caso de Bayron Castillo, que había quedado enterrado hace una semana, y afirman tener las pruebas contundentes para sacar Ecuador del mundial. Para los que no están muy enterados, Bayron Castillo es el lateral derecho del Barcelona de Guayaquil, y que ha jugado 8 partidos con la selección ecuatoriana. No arrancó el proceso con Gustavo Alfaro, justamente porque la federación ecuatoriana tenía la duda, tenía la sospecha de que podría haber alguna irregularidad, y por lo mismo, esperaron un tiempo para hacer todas las investigaciones correspondientes, y determinar que el jugador era ecuatoriano y podía participar sin ningún problema. Porque después de la eliminatoria a Rusia 2018, con el caso de Nelson Cabrera, ya todos son mucho más cuidadosos. Aquella vez, la selección boliviana, en una fecha doble ante Perú y Chile, hizo participar a un back central de nacionalidad paraguaya, pero que ya estaba nacionalizado como boliviano. Lo recordamos todos a la perfección porque por eso fuimos al mundial. Bolivia había olvidado leer la letra chiquita de las reglas, donde indicaba que el futbolista aún le faltaba cumplir el requisito de vivir 5 años en el país. Ese error le terminó costando carísimo, porque perderían los 3 puntos que ganaron ante Perú en La Paz, y el punto que consiguieron en Santiago. Pero aquella vez había un elemento distinto, y ahora lo vamos a mencionar. Chile presentó un reclamo al que Perú se va a acoplar, y finalmente por esta razón, el equipo de Ricardo Gareca termina clasificando al mundial. Chile ciertamente se disparó a los pies, porque si no hubiera reclamado nada, ellos iban al mundial en lugar de Perú. Son las vueltas y las ironías que tiene el destino. Y menciono este caso porque es un antecedente fuerte. De ahí en adelante, las federaciones van a tener mucho cuidado con este tipo de casos. Es la razón por la cual Ecuador se tomó su tiempo para convocar a Bayron Castillo, que debutaría justamente contra Paraguay, federación que también va a reclamar terminando el partido de que el jugador era colombiano y no ecuatoriano, aunque al final se desestimó ese reclamo, pues se dijo que Ecuador había presentado todos sus papeles en regla. Hace unos días, el caso de Bayron Castillo revivió en la prensa colombiana, pues se decía que el jugador había nacido en Colombia, no en Ecuador, de por sí sus padres son colombianos, y había una partida de nacimiento donde se podía ver que el jugador había mentido también en su nombre y en su edad, además que figuraba como su lugar de nacimiento Colombia. El tema de la falsificación de identidad no es un tema nuevo en el fútbol ecuatoriano, se ha presentado varias veces jugadores que dicen ser colombianos o ecuatorianos y coquetean ahí con el tema de las fronteras y de que el país antes era la gran Colombia, pero en fin, no nos vamos a meter en temas geográficos. No es un problema nuevo que tengan en Ecuador, al menos nosotros conocemos el caso de Max Barrios, pero por lo mismo tuvieron especial cuidado con Castillo. Finalmente, desde la Federación Ecuatoriana y desde sus medios de prensa, comunicaron que la partida de nacimiento que se estaba viralizando y que se presentaba como la prueba contundente de la falsificación de documentos del jugador, se respondió que se trataba de su hermano, el cual ya había fallecido y que era mayor que él y sí había nacido en Colombia a diferencia del jugador. Y para este momento parecía estar todo aclarado, había quedado como una noticia falsa que se comparte por WhatsApp como las cadenas de tu tía, dale like a este video y compártelo en 5 grupos si no morirás mañana, algo por el estilo. Pero Chile vio una oportunidad, porque ciertamente si le quitaban los puntos ecuador, los principales favorecidos eran ellos. A Perú no le mueve un pelo, va a continuar en la quinta posición, a Colombia no le va a alcanzar tampoco, el único equipo que se vería favorecido es Chile, pues en los partidos que tuvo contra Ecuador empataría en Quito y perdería en Santiago, y en ambos partidos estuvo presente Bayron Castillo, razón por la cual si la FIFA le da la razón a Chile, ellos ganarían en mesa esos dos partidos por 3 a 0. Ecuador terminaría último en la eliminatoria, y Chile en el cuarto lugar, sin esperárselo, está en Qatar 2022, o al menos eso es lo que ellos quieren creer. Y el abogado de Chile es el brasileño Eduardo Carleso, que se ha convertido en la estrella máxima de La Roja, por encima de Vidal, por encima de Alexis Sánchez, porque si llegase a ganar el reclamo, sería este hombre quien puso a Chile en el mundial. Tras elevar el reclamo formalmente, declaró lo siguiente, Puedo decir con seguridad que tenemos muchos argumentos y pruebas contra Ecuador, estoy convencido de que el seleccionado ecuatoriano Bayron Castillo es en realidad colombiano. La federación ecuatoriana además ya sabía de esto, antes del sudamericano sub-17, pues ellos removieron a dos jugadores por sospechas de falsificación de documentos, y uno de ellos era Bayron Castillo. Pero espérate, que la cosa se va a poner un poco más turbia, Desde Ecuador habían respondido que la partida de nacimiento del Bayron colombiano correspondía al hermano fallecido del jugador. Carleso responde lo siguiente, Lo del hermano fallecido es falso, es una sola persona, y los documentos legales que ellos mencionan, no están en sus archivos internos. La FIFA debe actuar porque esto es grave. Y aquí el abogado brasileño se mandó con todo, directamente dice que el principal argumento de defensa de los ecuatorianos es un montaje, que el hermano fallecido de Bayron Castillo realmente no existe, y que se trata de la misma persona que mintió en su fecha de nacimiento, y también en el lugar donde nació, además de su nombre. Otra cosa a tener en cuenta de este abogado, fue que representó a Chile, cuando le ganaron los puntos a Bolivia por el caso de Nelson Cabrera. Desde Perú, le estamos eternamente agradecidos. Cuando quieras venir a Lima a Carleso, tienes un ceviche y una cusqueña muy bien ganada. Carleso fue responsable indirecto de que Perú vaya al mundial, pero entre el reclamo de Nelson Cabrera y el de Bayron Castillo hay una diferencia. La vez pasada, fue la FIFA la que observó este detalle con el jugador, con lo cual prácticamente invitó a la federación chilena y a la peruana a hacer el reclamo. Esta vez no ha ocurrido de la misma forma. Y es que la FIFA ha dicho que no va a emitir ningún comentario público acerca de este reclamo. Es un dolor de cabeza más para la organización del mundial, que de por sí ya tuvo varios inconvenientes con el tema de la guerra en Rusia y Ucrania, tuvieron que reprogramar el repechaje europeo, tuvieron además que sacar a Rusia del repechaje, postergar el partido de Ucrania que recién se va a jugar en junio, todo un enredo. Y esto se suma como un problema más para la FIFA, porque a ver, con la seguridad que habla Barleso, el abogado de los chilenos, hasta nos puede convencer de que tiene razón. Aunque esto, obviamente, es una característica natural de los abogados, tampoco vamos a pecar de sanos. El tipo tiene que estar convencidísimo de que va a ganar el caso, y así lo hace notar. Pero ¿cómo han respondido desde Ecuador? De por sí Bayron Castillo subió una foto, y en la descripción le dijo a Chile, claro y conciso, vayan a verlo por televisión. Sus compañeros como Gonzalo Plata y otros integrantes de la Tricolor, también respondieron en son de burla, y estos en qué grupo van a jugar, cuándo clasificaron, y comentarios por el estilo a través de Instagram en la publicación de Bayron Castillo. Los jugadores, obviamente, no se están tomando a bien que incomoden de esa manera a su compañero, que además de ser el caso trágico, terminaría siendo el culpable, por así decirlo, de que Ecuador vea tirado todo su esfuerzo a la basura, porque hicieron una gran campaña en eliminatorias para poder llegar hasta donde llegaron. Pero más allá del pronunciamiento de los jugadores, vamos a hablar de lo que dijo la Federación Ecuatoriana, y fue lo siguiente, nos sentimos ofendidos ante este infundado improperio, protagonizado por la Asociación Chilena de Fútbol, que está tratando de obtener lo que no pudieron lograr en la cancha. Además, el juez de la causa dispone de la inscripción de Bayron Castillo, que demuestra que quedó todo claro en su momento, somos ecuatorianos de sangre y corazón. Las asociaciones ecuatorianas respaldamos las acciones que interponga la Federación, y respaldamos al señor Bayron Castillo. La verdad triunfó, triunfará, y seguirá prevaleciendo. Con esto, Ecuador se echa grasa, y dejen claro de que ellos han hecho todo en regla. No tienen nada de qué preocuparse, pero obviamente la incomodidad está presente, porque semana a semana los quieren bajar del Mundial a como dé lugar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, las reglas de la FIFA son muy claras. Si tú utilizas un jugador que no cumple con los requisitos para ser elegible, vas a perder los puntos por más que hayas ganado 5 a 0. Y en este caso, Ecuador tendría 8 partidos con la presencia de Bayron Castillo, que de demostrarse ser colombiano, simplemente quedarían últimos en la eliminatoria, Chile sería el gran favorecido, y pasaría al cuarto lugar de clasificación directa encima, imagínense. Pero para que esto suceda, se tiene que demostrar que hubo una falsificación de documentos. El abogado Carleso parece estar convencido de tener toda la información necesaria para aprobar la culpa de Ecuador, que además, como digo, sería una falta gravísima, porque desde la propia Federación habrían falsificado los documentos. Cosa que parece un sinsentido, ¿verdad? ¿Por qué una Federación llegaría a ese punto arriesgando tanto por un futbolista? No se trata de un Maradona, es el lateral derecho. Tampoco es que la cosa iba a cambiar mucho si lo convocaban o no. Arriesgarse tanto por un futbolista me parece completamente irrisorio. Que Ecuador se haya prestado a una falsificación de documentos para que pueda jugar con este lateral derecho, es que tampoco Bayron Castillo es Dani Alves. No creo que valga la pena tomar tantos riesgos por él. Creo que la FIFA le va a terminar dando la razón a Ecuador, porque además el reclamo de Chile se sostiene en lo siguiente. El hermano fallecido de Bayron Castillo nunca existió, y esa partida de nacimiento corresponde al jugador. Es una acusación gravísima. Nuevamente, no creo que en Ecuador sean tan tontos de arriesgar tanto por un futbolista que, como te digo, no es cafú. Y otro detalle a tener en cuenta, y el más importante de todos, es que según la ley ecuatoriana, Bayron Castillo es ciudadano ecuatoriano. Ya no es un tema solamente deportivo, porque la Federación de Fútbol de Ecuador se encuentra respaldado por lo que dice el gobierno ecuatoriano, quienes determinaron darle la documentación a Bayron Castillo. Por ese lado, la tricolor se encuentra blindada. Y es que claro, ellos aseguran haber hecho las investigaciones correspondientes, haberse tomado el tiempo para investigar el origen del jugador, y además, el gobierno lo ha reconocido a él como ecuatoriano. No creo que se hayan mandado la mayor marroneada en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Lo más probable es que la FIFA desestime el reclamo de Chile, que como digo, se ha mostrado muy seguro en el reclamo, llegando al punto de decir que el hermano fallecido de Bayron no existió nunca. O sea, son palabras mayores. Aunque honestamente no creo que la FIFA quiera complicarse más de la cuenta, sacando Ecuador que ya está en el grupo A para poner a la selección chilena, teniendo en cuenta que el proceso de venta de entradas al mundial ya arrancó hace rato, es todo un problemón si le llegan a dar la razón a Chile. Si le desestiman el reclamo, va a quedar como anécdota y aquí no pasó nada. Pero definitivamente, ha nacido una nueva rivalidad en el continente, Chile contra Ecuador. Porque la selección tricolor no va a olvidar que lo quisieron dejar afuera por un reclamo en mesa. Y es así como la selección chilena sigue cosechando antipatías en toda Sudamérica. Y de por sí, ya para cerrar, es inevitable que no recuerde a Max Barrios, hay un video con su historia en el canal que va a estar en los recomendados y lo puedes ir a ver al término de este. Siendo ecuatoriano se hizo pasar por peruano, tenía 24 y dijo tener 17 y hasta DNI tenía. Una historia que sin lugar a dudas vale la pena recordar. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar, como por ejemplo la historia de Max Barrios, el hombre que entró a una cancha de fútbol con 17 y salió teniendo 24. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.